Estamos en el punto de este curso de Doctrina Social de la Iglesia, Ética y Economía, cuando ojalá los cursos se vuelvan más cercanas, más reales, más significativas para nosotros. Y es importante. La Iglesia sí tiene una voz, tiene algo que decir, y la palabra que ha levantado el Papa León XIII en aquel tiempo, 1891, significativo en el momento, profético, pero para que digamos no es un pronunciamiento aislado. Y que la Iglesia la formamos todos. El Papa habla muy claramente el nombre de la Iglesia, pero la Iglesia somos nosotros. Y es en nuestro trabajo, en nuestro país, en nuestra región, que a nosotros nos corresponde conocer y promover la vivencia consecuente de la Doctrina Social de la Iglesia. La acción social depende de nosotros. ¿Y quién de nosotros no ha visto o sufrido personalmente el tarjetazo? Que alguien es favorecido en un trabajo porque tiene buen padrino, no porque es la persona más preparada. ¿Es eso la ética? ¿Es eso el comportamiento cristiano? Todos conocemos a personas empresarias que comulgan diariamente y paguen sueldos injustos. ¿Es para ellos la Doctrina Social de la Iglesia. Todos conocemos a profesores que recibiendo el sueldo por un mes de trabajo, recién se acuerdan de asistir al colegio martes, miércoles y jueves. Es significativo el tema del trabajo. Es importante entender entender la economía dentro del mundo en que vivimos, pero el mundo que Dios nos ha regalado para recrear, para reorientar a partir del Evangelio. Como en esta parte del curso, estoy animando a hablar entre participantes para luego en el chat final el día sábado, acordar sobre las normas más significativas para nosotros en cuanto a la ética alrededor del trabajo humano. Es importante ir pensando. Cuando el Estado no tiene la posibilidad de ofrecer a todos los miembros de la sociedad en el Perú, en nuestra realidad, un trabajo digno, ¿tendría el Estado la obligación de prestar subsidio a favor de los desocupados y de sus familias? ¿Qué dices tú? ¿Qué dirá la iglesia? Leamos, estudiemos, vemos lo que la iglesia propone. ¿Todo trabajador tiene derecho delante de Dios a recibir una remuneración justa? ¿Qué dices tú? ¿Pero es así? ¿Los trabajadores tienen derecho a asociarse, a formar sindicatos para defender sus derechos, inclusive a ir a la huelga? ¿Qué te parece? ¿Qué dice la iglesia? Entonces, el tema es actual, el tema es candente, el tema es profético, pero el tema queda en el libro si es que no la comprendemos y no le damos vida. Por eso la metodología que te estoy animando a ayudar a tomar conciencia de la realidad a la luz de estos cuatro principios de la doctrina social de la iglesia para luego actuar. Y la actuación, el actuar ojalá con tres características. Primero es personal, por la transformación, la toma de conciencia, la acción personal, yo como persona, pero persona con mi relación o no como individuo con derechos sobre los demás, sino más bien, segunda característica, trabajo comunal, de la comunidad, que favorece la comunión. Entonces, un trabajo personal, un trabajo comunitario, que busca el bien común. Y tercera característica del actuar a consecuencia de ver y juzgar a la luz de los cuatro principios de la doctrina social de la iglesia es que sea un trabajo, una acción, una actividad transformativa que busca pensar en las causas de la injusticia, las causas de la situación que vale denunciar y ataca las causas, además de practicar la caridad que atiende a la necesidad del momento. Entonces, la iglesia, a partir del evangelio y pronunciamiento de nuestro Señor Jesucristo en la misma misión de Jesús, la realiza la iglesia y en su nombre. Hemos visto que tal profético es la encíclica de Lóng 13 en 1891, Réon Noval, fundacional para la doctrina. El salario justo condena la solución propuesta por el marxismo como contraria a la libertad humana, denuncia los abusos contra los obreros, pues 40 años más tarde, pi undécimo, recuerda estos principios anunciados por Lóng 13 y los aplica a una nueva situación marcado por los abusos de los grandes poderes financieros, capitalistas, y los conflictos económicos entre naciones que se va viviendo, la guerra fría. Juan 23, el Papa Bueno, ya que ha llamado, ha convocado al Concilio Vaticano II, escribe mater y magister, la iglesia madre y maestra, y amplía así los temas de la doctrina social de la iglesia. Habla del desarrollo y los países subdesarrollados en camino de desarrollo, del atraso del sector agrario y agrícola que ya en esa época todavía era mucho más grande y hoy en nuestro tiempo ya muy disminuido por las agroindustrias, favoreciendo a los grandes capitalistas, ya no a los humildes campesinos. En la encicla de Capaccio Venterres habla de los derechos humanos en forma general, que ya pues es un tema significativo para las doctrinas sociales de la iglesia. Durante el Concilio, mismo Concilio, los tres mil y pico obispos reunidos firman con la firma del Papa, en aquel momento Pablo VI, Gaudimat Spes, que señala por primera vez un documento conciliar, el desequilibrio ante el rápido progreso técnico y los temores que suscita, el abismo que existe entre pocos ricos y muchos pobres. Pablo VI, personalmente, va contemplando, pensando más sobre la temática y popular un progreso, definen lo que es el desarrollo y cómo estamos llamados a trabajar como iglesia, a promover el desarrollo verdadero y examinan las ideologías contemporáneas en el 80 aniversario del labor en el exercicio. Estamos viendo cómo los patos aprovechan de los aniversarios para reafirmar y ampliar lo que está dentro del documento fundante. La iglesia sigue hablando, tratando de ayudarnos a comprender el valor y la dignidad del trabajo humano. En tiempos más recientes, el santo Juan Pablo II ha publicado tres importantes encíclicas sociales, entre muchos otros conocimientos y cartas. Pero el labor en el exercicio, en que define el trabajo como la clave de la cuestión social. Si hay problemas sociales, veamos si el trabajo no es la clave de interpretación. Luego, ya solicitud o reyes sociales, los temas sociales, preocupación que tiene la iglesia por los tiempos sociales, por qué existe esa persistencia y el atraso de naciones pobres, por qué la deuda externa, la deuda internacional, que muchos han hablado y han trabajado con mires al nuevo milenio adveniente. Y luego, ya centésimos años, a los cien años ya de la publicación de Herrero Novaron, revisa el Papa Juan Pablo II, las cuestiones sociales. Cuando ya ha caído el muro de Berlín, el comunismo, el marxismo, derrotado como sistema económico, viable, subraya la necesidad de que las democracias se fundan en principios éticos. Y no sólo en la avaricia, la búsqueda del bien personal, más bien la ética, la necesidad de pensar en el otro, en el otro antes de uno mismo. Entonces, poco a poco se va viendo que la tarea de la iglesia es recordar siempre la dignidad y los derechos de los trabajadores, que tienen dignidad de por sí, si es respetada o no, pues la iglesia, tú y yo, a levantar nuestra voz, a concientizar a todos sobre los derechos de los trabajadores. ¿Cuáles son? Podemos seguir viendo. A denunciar las situaciones en las que se viaolen esos derechos. La violación de derechos ya pues no puede quedar impune, a levantar nuestra voz, a protestar, a denunciar, a contribuir a orientar los cambios necesarios. Entonces, te pregunto, ¿de qué manera este curso y la maestría de doctrina asociada de la iglesia pueden contribuir a esta misión de la iglesia? ¿Qué mensaje tienes tú para el trabajador a quien vas a presentar tu trabajo final al terminar esta semana? Te animo a tomar esto en serio mientras que vamos viendo esta temática. Ya pues, porque en Labor en Exercens, 1981, 90 años después del documento original, Juan Pablo II, que iba a publicar en mayo, pero por el atentado contra su vida que vemos en pantalla, ha tenido que postergar algunos meses, y en septiembre de 81, y ahí habla justamente de la temática del comunismo y capitalismo. Recuerda, el papa es polaco, y ahí en su país se ha vivido el enfrentamiento en carne propia a él mismo y su pueblo, entre el capitalismo y el comunismo, el problema del trabajo, la clave de la cuestión social. El movimiento Solidaridad, que el sindicato de trabajadores portuarios, alentado por la palabra y la presencia del papa Juan Pablo II. Entonces, el documento se escribe en ese contexto. El documento es una encíclica que llega al corazón del concepto mismo del trabajo humano. En lugar de trazar un modelo ideal, más bien Juan Pablo ayuda a comprender lo que ha acontecido y sigue acontecimiento en la historia. De qué modo puede el hombre y la persona transformarse con su trabajo, entender el trabajo en forma cristiana, no como algo penoso, castigo, sino más bien parecerse en más persona, como creativo, colaboración con Dios, colaborar con Dios. Además, este documento, Laborum Exercens, muestra la persona, que 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 la persona vale menos que la producción. Ya, pues, no como, tratamos a las personas como sujetos de trabajo. Por otra parte, los liberalismos, el capitalismo, neoliberal, se les trata a las personas como mercancía, que están sujetos al mercado de la oferta y la demanda. Ahí tenemos ya el incremento del problema social. Entonces, el documento habla, haciendo como nosotros mismos, del fundamento del aspecto bíblico, el libro de Génesis, el trabajo en el sentido objetivo, la técnica, define el trabajo en el sentido subjetivo, la persona, el sujeto del trabajo, que la persona no está en función a la economía, sino la economía en función a la persona. Como suele decirnos, recordamos el Papa Francisco actualmente, una amenaza al justo orden de los valores, cuando volteamos esa tortilla, pensar que el dinero vale más que las personas. La necesidad de la solidaridad de las personas del trabajo entre sí. Y el trabajo que ofrece dignifica a la persona. El trabajo y la sociedad, familia y nación, son los temas que él habla en la primera parte. En la segunda parte, menciona y traza el conflicto entre trabajo y capital en el momento histórico. Y pues existe hoy también, no solo en 1991, sino hoy en nuestros tiempos. La dimensión de este conflicto, la prioridad del trabajo, la necesidad de promover trabajo, el economismo-materialismo que predomina el consumismo, todo, todo, tiempo. Y pues la propaganda, la publicidad, el trabajo y la propiedad, propiedad privada. El argumento personalista, lo que a mí me conviene. Los derechos de las personas del trabajo, lo que les corresponde. Ya, en el amplio contexto de los derechos humanos, lo que es el empresario indirecto, dando capital, el empresario directo en la fábrica. El problema del empleo, subempleo, desempleo, salarios y otras prestaciones sociales, la importancia de sindicatos, la dignidad del trabajo del campo, la persona menos válida y el trabajo, y el trabajo en el tema de la emigración. Son temas significativos, importantes, que el Papa va mencionando en el documento labor en exércitos. Elementos ofrece en la cuarta parte sobre una espiritualidad de trabajo, que es el particular cometido de la iglesia. Lo que tú y yo podemos aportar a las reuniones sindicales, a las personas en dificultades de trabajo, la espiritualidad del trabajo, el trabajo como participación en la obra del Creador, que Cristo, persona de trabajo, el trabajo humano a la luz de la cruz y la resurrección. El trabajo no es para la persona, no es la persona para el trabajo. El trabajo ha ido construyendo el mundo. Es instrumento para cometerlo. En este encíclico de Carrero Nuevo, tenemos una apasionada defensa de la dignidad de los trabajadores ante los abusos de la revolución industrial, dice Juan Pablo II, recordando 90 años atrás. Entonces, quiere actualizar esto. Quiere actualizar eso, la gestión obrera y la explotación de los trabajadores. Son temas que elaboren el exercens, menciona, toma en cuenta, plantea para nosotros reflexionar. A raíz de eso, hermano, entonces te pido ir viendo en el compendio los números correspondientes, a ir viendo, leyendo sobre la dignidad del trabajo. Ya estamos hablando de los números de los barros 270 a 280. Ahí, si te vas empapando, pensando en la situación injusta, la situación que vive el desocupado, los trabajadores sin derechos, personas reales, para poder ofrecerles las palabras de aliento y la acción correspondiente.